Y esta es información de último momento. La policía metropolitana detuvo hace algunas horas a un joven de 21 años sospechado de distribuir pornografía infantil. La causa está enmarcada en una investigación desde hace algunos meses entablada por Interpol hacia, obviamente, diferentes países. Se detectó que desde la Argentina, a través de un usuario por Internet, se intercambiaban imágenes de menores en situaciones sexuales. Reiteramos, la policía metropolitana en Ushuaia detuvo a un pedófilo de 21 años. Vamos a ampliar.